Es bastante curioso como es que después del fallecimiento de algunos personajes del deporte y del espectáculo, al paso del tiempo empiezan a salir diferentes anécdotas e historias que sus amigos o acompañantes de sus aventuras cuentan. En esta ocasión no es una anécdota, sino un caso que sucedió en la vida real y que sacudió al mundo de la lucha libre en los años 50's. Pon atención porque te contaré sobre el día que el santo fue desenmascarado bajo el ring. Corría el año de 1952 cuando José Guadalupe Cruz, un fotógrafo, dibujante, creativo y empresario, fundó su editorial Ediciones José G. Cruz, un nombre que seguramente te suena. Estamos hablando de quien fue un pilar para las fotonovelas de aquellos años y en esta época, en que José G. Cruz se acercaría a El Santo para producir una serie de historietas donde contaría sus aventuras batallando contra sus enemigos. La idea le pareció bien al santo, por lo que se presentaría a la historieta El Santo el Enmascarado de Plata. Lo que llamaba la atención de estas historietas es que eran empleadas bajo la técnica de fotocomposición, por lo que las imágenes que se podían ver eran fotografías reales de luchador batallando contra sus adversarios y salvando la vida de muchas personas. El santo para aquellos años ya era famoso en el mundo de la lucha libre, así que esto lo catapultaría mucho más. La historieta fue un éxito rotundo, vendiendo más de mil tomos distintos de estas ediciones. Sin embargo, aunque todo esto beneficiaba a ambas partes, para El Santo, como se comentó, le ayudó mucho en su carrera deportiva. Por este motivo comenzó a dificultarse el asistir a las sesiones fotográficas de las historietas, y fue esta razón por la que un día no pudo asistir a una sesión, por lo que José G. Cruz recurriría a un fisiculturista para enmascararlo y tomarle las fotos en el siguiente tomo. Este hecho molestaría al plateado, por lo que demandaría al editor por usar su imagen y exigía las regalías correspondientes. José G. Cruz no se quedaría callado y contrademandaría a un furioso santo, alegando que el nombre de Santo, el enmascarado de plata, era de su autoría y por lo tanto el personaje era de su propiedad. El pleito legal lo ganaría al santo, consiguiendo que el editor se cerrara por un tiempo. Sin embargo, al reabrirla, José G. Cruz implementaría la misma estrategia, colocándole la máscara a Héctor Pliego, un culturista que ahora usaba la máscara plateada con la característica S en su frente, cosa que provocó la molestia del plateado e hiciera que José G. Cruz terminara en la cárcel. Sin embargo, al salir, por el enojo, acudiría a una revista deportiva conocida en esa época, donde compartiría las fotos del santo sin máscara y su nombre real. Este hecho fue un golpe demasiado fuerte para el santo, sin embargo, al paso de los años, la gente no podía comprobar o denegar que las imágenes fueran falsas o verdaderas. Lo que sí quedó claro es que José G. Cruz fue la persona que logró quitarle la máscara al santo sin ser luchador. El santo tiene mucha afición en el cuadrilátero, incluso mucha gente lo sigue apoyando aunque no se encuentre en este plano astral. Y aunque muchos piensen que el santo solo hay uno, lo cierto es que el legado del plateado no ha muerto, ya que también el hijo del santo ha continuado el legado de su padre en el ring, defendiendo su máscara y personaje a toda costa, incluso en el ámbito legal. Es así como también el hijo del santo tal parece que heredaría la protección de su padre hacia este personaje, sin importarle si son promotores, luchadores, medios o su propia familia. Presta mucha atención, ya que te contaré sobre el día que AAA desenmascaró al hijo del santo. Corría el año del 2009, cuando AAA llevaría a cabo uno de sus eventos magnos. Hablamos de Triplemania 17, donde el as bajo la manga de la familia Roland Peña para enfrentar a la legión extranjera de Conan, era ni más ni menos que el hijo del santo, defendiendo a AAA. En dicho evento se llevó a cabo una lucha en jaula, donde el hijo del santo derrotaría a Silver King, logrando el objetivo de AAA. El conflicto legal entre el luchador y la empresa iniciaría cuando dicho evento terminó, ya que AAA no pagaría lo correspondiente por la lucha en la que participó. Pero no solo sería eso, sino que al comenzar a distribuir los DVDs del evento de Triplemania 17 hacia toda la República Mexicana y al extranjero, el hijo del santo alegaría el uso indebido de su imagen en estos, al venderlos sin su consentimiento, demandando a la empresa. El proceso legal le dio la razón al hijo del santo y sentenciaron a AAA a pagarle la cantidad de $16,440 más la reparación del daño. Sin embargo, AAA no se quedaría con los brazos cruzados apelando la decisión, bajo el argumento de que quien había acudido a realizar la demanda a las audiencias y a los citatorios, era un hombre enmascarado y que no había forma de comprobar que esta persona realmente fuera el hijo del santo. Ante esto, el hijo de la leyenda no tuvo otra opción que retirarse la máscara, no sin antes hacer la petición de que solamente quienes puedan saber su identidad fuera el juez calificador y la parte demandante. Después de despojarse la máscara, apoyaría su defensa en el certificado de los derechos del personaje otorgado por el Instituto Nacional de los Derechos de Autor y comprobó su identidad con su credencial de elector. Después de esto, el juez otorgó la autorización de que en audiencias posteriores y citatorios pudiera acudir el hijo del santo enmascarado. El tribunal le dio la victoria al hijo del santo, sin embargo, AAA nuevamente apeló la decisión e impunó. Esta batalla duraría 7 años, ya que en 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el fallo a favor del hijo del santo y además compareció que cualquier luchador puede comparecer enmascarado, ya que su actividad no requiere comprobar o revelar su identidad. Como si se tratara de repetir la historia, el santo y su hijo se vieron involucrados en pleitos bajo el ring al defender su personaje y a su persona, incluso con los herederos de los involucrados en estas historias, ya que es de saberse que en diversas entrevistas, tanto Blue Demon Jr. y el hijo del santo, han mencionado que no se dirigen la palabra y entre ellos se acusan de egocéntricos y prepotentes. En esta vida todos vamos en el mismo camino y es por ello que cualquier hecho que pueda suceder en un futuro sea idéntico a lo que sucedió en un pasado y aunque la lucha libre cambie las reglas y lo que involucra este deporte, lo más importante es que estos hechos no cambien a los ídolos y no se pierda la magia, la pasión y el amor que genera nuestra bendita lucha libre.